El Gokka te marca que está conectado, pero cuando ya no está, ya como a los 5 minutos te dice, el Gokka se ha ido. Ah, llégate retrasado. Pero lo bueno es que se guardaron los cambios, ¿no? Eso espero. Por lo menos de las misiones y ya de las armas, si no, pues ahí se quedaron en el limbo. Oye, eso del diario, ya lo agarramos. No, son misiones que nos acaban de dar aquí en el panel de recompensas de Middle of Noobware. ¡Oh, ah! A ver, ya regresé, no van a andar haciendo. ¡Ay, cabrero, chica! ¿Ahora sí nos vamos? Ok, hay tres misiones aquí, las hacemos de una vez en esta misma área. Estamos aquí. Esta es la primera, se llama Carroñero de Shotgun, ya saben la dinámica. Llegamos a un área y encontramos todas las partes. Espérame, pero déjame ver cuál está más cerca. No, y... No, sí, Carroñero primero este. Vamos por... Partes de la escopeta. ¡Ah! 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 ¡Ah, cabrón! ¡Me volteo para ver de dónde vienes y me impactas, cabrón! ¡Cabrón! ¡Avísele! Pues no, ¿qué te ocupo avisar? Pues he sentido como uno chocar con el vehículo de enfrente, güey, no jodas. Ok, ya llegamos, es aquí. Bueno, empezamos a buscar por esta área, cuatro partes de una escopeta. ¿Dónde carajos están las cuatro partes de la escopeta? Ok, abajo como que marca una, no sé. Ok, aquí hay una. Ok, aquí hay una. Ajá, aquí hay otra. No se desgasten tanto, cabrones. Ya vi otra, ya vi otra. ¡Ah! Así llegó. Ok, ya nada más busquen lo que haga, se hace falta. Ya encontré, no pueden encontrar una sola piecita, cabrones. ¿Cómo es? Brillan en verde, es lo único importante, que brillan en verde, güey. Y parecen pedazos de fierro que brillan en verde, güey. De todas formas, al decir, busquen las otras, cabrón, no me estoy refiriendo a ti. No esperamos nada de ti, debe, en estas sesiones del Bordon Law. Bueno, de ti no esperamos absolutamente nada, cero. ¿Cómo no? Mira, acá hay una, acá hay una. Ah, no, no, es. ¿Qué es esto? Es nada más. Un pinche cofre, ni que no sepas que es un cofre. Lo único que haces es abrir cofres, no jodas. Mira, acá está, acá está, acá está, acá está. ¿Ya está o no? No, no, güey. Tiene que tiene un... Tiene un ávora color verde, fosforescente. Como un trofeito, güey. Tenía un brillo. Ah, como un trofeito. Sí, tiene un trofeito, el iconito, güey. Ahí son los objetivos de misión. ¡Ay, cabrón! ¿No es esa madre que está allá? Del piso, güey. Descarban por todos lados, pues son subterráneas. Salen de la nada las hijas de la chingada. Ahí salió, del concreto salieron, güey. Bien quitadas de la pena. Ok, ya la encontré. ¿Qué tienes ahí en frente, güey? Mira, ven acá, DB. Desde aquí la veo. Esa es la que está a la cerca, ¿no? ¿Esa? ¿De dónde chingados estás, DB? Acá, al otro lado. No te veo. Ah, te subiste hasta el puente, ¿verdad, güey? Ven acá, DB. Ven acá, DB. A ver, güey. Él no estaba cuando pasó esto. Ah, pues, por aquí brincar. Sí, vete, no. Sí, vete, no. Ah, par de idiotas, súbanse. Mira, así son. ¿Los objetivos de misión ves cómo brillan en verde? Mira, ves cómo brillan, DB. ¿O no? Sí, ya, ya. Ah, pues, agárralo, pues. Ok, ya completamos esta. ¿Qué es el poco este, güey? Ah, ching. Antes de que ganen muchos seguidores y se desencadene un infierno. No puedo sino preguntarme cómo empezó todo, pero en cualquier caso te pagaré. Si le pones fin, quiero que destruya las escrituras con las que perdican sus altares. Muy bien. Y, de hecho, el primer altar ardiente de herejía está cruzando el puente, que no podemos cruzar en vehículo, creo. Sí, se puede. ¿Qué dice que no? Está abierto. Ah, pues, ya está abierto, entonces, sí. Pero, de todas formas, no es para allá, güey. Es para atrás. Ah, ya vi, güey. Ah, qué miedo. Ah, ya vi, güey. Ahí está Goca. ¡Destrúyelo! Ahí, ahí. El libro, las escrituras, güey. Ah, te subiste, cabrón. Ahí, ese librito que brilla verde, ese. Se te agarra. Más bien, lo quemas. Sería más bien correcto decir que tienes que interactuar con el objeto. A ver, que se compreste. A ver, que... Primera escritura quemada. Señora, ¿dónde está la otra? Ok, ya vi dónde. Ahí, güey. Hay que bajar de nuevo. Es que creo que me equivoqué de montaña. Sí, sí, es la otra pinche montaña de acá. Se duele toda la vuelta a esta pinche montaña de aquí. Espérame, 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 espérame. Estoy lleno del mapa. ¿Está todo derecho? Ah, bueno. No. Dí, este pinche cochecito tiene estabilidad, güey. Ahí. Ya ya van dos, ¿no? Sí. Vamos por otro lado, dale 10. Tercero está ahí. Regresar un poquito. 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 Gracias.